¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Samsung Galaxy Z Flip 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos la primera opción, Idioma, y pulsamos Añadir idioma. De aquí elegimos, por ejemplo, Inglés. Ahora elegimos la región y pulsamos aquí a la derecha, Predeterminado. Y ya está, el idioma del sistema ya está cambiado. Y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo, pulsamos aquí arriba a la derecha, Edit, marcamos un idioma, pulsamos Remove, Confirmamos. Y ya está el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!